La integración excluyente La integración excluyente La integración excluyente La integración excluyente Una es la dimensión biográfica, que son las trayectorias de vida de residentes del municipio donde se analizan procesos de acumulación de desventajas y donde se evidencia que la pobreza efectivamente es un proceso ligado al desigual acceso a oportunidades y recursos. El siguiente capítulo analiza la dimensión espacial de la pobreza, es decir, la experiencia del lugar y cómo la gente vive en la periferia, cómo se vive, cuál es la experiencia urbana, la experiencia de ciudad en estas áreas. Y además todo lo que supone, ahí se empieza a tratar, todo lo que supone la estigmatización o los estigmas territoriales, la construcción del pobre como el otro, nadie quiere... o sea, y lo que va erosionando de alguna manera la convivencia comunitaria. Y finalmente en el último capítulo, que es justamente sobre la dimensión simbólica, que es probablemente la menos estudiada o la menos analizada, en el caso de la pobreza, lo que hago es analizar los discursos y representaciones públicas que hay sobre la pobreza, es decir, cómo los medios construyen a los pobres y estigmatizan a los lugares donde viven y a sus residentes, cómo son tratados por los medios y cómo además los propios residentes del lugar incorporan e internalizan estos estigmas y además cómo de alguna manera resisten cotidianamente a esto. Gracias. 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 Gracias.